Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo descargar de golpe en todas las fotos o todas las imágenes de un canal, chat o grupo de Telegram. Solo se puede hacer desde el PC, que yo sepa. Para hacer esto, vamos a los tres puntitos, de arriba a la derecha, exportar historial del canal. Aquí seleccionamos fotos y vídeos. Si deseamos mensajes de voz, vídeo mensaje o archivo, GIF, pues también lo seleccionamos. El formato HTML para este cometido lo dejamos igual. En ruta, clic con el botón izquierdo de rato y seleccionamos donde queremos que se nos descarguen nuestros archivos. Podemos seleccionar desde la fecha deseada que hayamos subido los archivos y hasta el presente o hasta una fecha anterior al presente. Cuando lo tengamos todo bueno, recomiendo el límite de tamaño que se maneja con este Fader, digamos. Recomiendo ponerlo al límite para que se descargue todo sin límite de tamaño, ya que la oficina puede ocupar bastante. Bueno, le damos a exportar y ahora solo queda esperar. Esperar. Cuando haya terminado, nos saldrá un aviso, desde el cual podremos acceder directamente a la carpeta donde lo ha guardado todo. Voy a pausar el vídeo. Ya está todo. Un pequeño resumen. Tenemos 44 archivos. Tamaño total de 10 MB. Tenía muy poco porque es un canal creado para este tutorial. Vamos a mostrar mis datos para ver lo que se ha descargado. Ahí está la carpeta. Siempre se va a descargar con el nombre de chat sport. La fecha en la que estamos. Y dentro de ella, pues, aquí tenemos otra serie de carpetas. Las fotos están en fotos. Aquí. Ahí tenemos las fotos. Y aquí tenemos los vídeos. El vídeo realmente es este y esto es como el icono del vídeo. También se descarga. Y nada más. Yo creo que ya es suficiente. Si tenéis cualquier duda, pues, dejadlo en los comentarios que gustosamente responderé. Espero que tengan un buen día y que tengan mucha suerte. Chao, chao.